Bueno, bueno, ok. Bien, pues, muy bien, gracias a todos. Vamos a tener nuestro décimo y último estudio de la serie Divorcio y Recasamiento. Gracias a todos por sus oraciones, no sólo por las de esta semana, sino por las de toda la serie. Y realmente, bueno, para nosotros es como siempre los fines de semana muy especial, porque venimos de México y en dos días nos pasan mil cosas aquí en Querétaro. Estuvimos ayer con los Villagómez, ahí en la Casa Hogar, un tiempo muy, muy hermoso. Y ahí, sin duda, hay muchas posibilidades de manifestar el amor cristiano. Y bueno, hace rato también tuvimos un tiempo como contadas veces he tenido en mi vida cristiana un tiempo tan intenso y tan hermoso como el que tuvimos hace rato con los jóvenes. Yo no sé, pero algo tiene planeado Dios con los jóvenes, porque Dios les ha dado muchas cosas realmente muy, muy padres. Y yo estoy seguro que algo tiene con ellos. Bien, la semana pasada, bueno, quisimos estar aquí en la celebración de las bodas de plata de Raúl y Andrea. Yo no sé, pero lamentablemente mi suegra falleció, mi amada suegra, partió a la eternidad. Y puedo compartirles algo importante que aprendimos. Si tenemos, con Alzheimer o sin Alzheimer, con cáncer o sin cáncer, dormido o despierto, lentamente o súbitamente, el paso de muerte a vida, pienso que lo hacemos todos conscientemente. Fue algo importante aprender esto y yo creo que hay que prepararnos. Sin duda es un paso que Dios no deja que nadie lo dé en la inconsciencia. Y bueno, hay que estar preparados para ese momento. Bien, el título de esta semana es Pues Dios os ha llamado a vivir en paz. Y hoy vamos a ver el sustento bíblico para la única otra causal de divorcio. Ya vimos una que fue el adulterio y hoy vamos a ver la otra. Toda la carta de Primera de Corintios es muy práctica, sumamente práctica. Es una carta muy práctica y hoy vamos a estudiar el capítulo 7 igualmente con ese enfoque práctico. Muchos se confunden en este capítulo 7 con algunas expresiones que usa el apóstol Pablo en Primera de Corintios 7.12 Dice A los demás digo yo, no el Señor, que si algún hermano tiene esposa no creyente y ella consiente vivir con él, no la abandona. Cuando dice Pablo A los demás digo yo, no el Señor, lo que está diciendo simplemente es esto no lo dijo Jesús pero lo estoy diciendo yo. O sea, no estoy haciendo una cita textual de lo que dijo Jesucristo sin embargo Pablo nunca está diciendo pero bueno, esto lo digo yo yo que soy un ser humano y lo que dijo Jesús está acá entonces bueno, pues ahí tómenlo. No, 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 no. Lo que está diciendo Pablo es esto no lo dijo Jesús pero esto lo digo yo con la inspiración del Espíritu Santo. Entonces están en igualdad de importancia, ¿sí? Ese es el punto aquí que debe de quedar claro. Lo mismo en el versículo 25 en 1 Corintios 7, 25 dice Pero con respecto a los que son solteros no tengo mandamiento del Señor aunque les doy mi parecer. Y en el versículo 10 dice Pero a los que se han casado mando no yo sino el Señor. Entonces cita la enseñanza de Jesús en Mateo 19 y lo que está diciendo es que es como decir inicio de la cita fin de la cita, ¿sí? Eso es básicamente lo que está diciendo Pablo y tiene la misma autoridad. Bien voy a hacer un breve resumen de las enseñanzas del capítulo 7 porque creo que son muy muy importantes de hecho son de de vital importancia para los matrimonios tener bien mucha claridad en lo que vimos la semana pasada. Entonces voy a hacer resumen rápido son siete enseñanzas número uno el celibato es bueno mientras tengas el don de continencia. ¿sí? Eso debe estar claro. Si no tienes el don de continencia y aún estás soltero debes entender que ahorita es así para que ejercites el dominio propio. Esa es la única razón. Y luego luego ya no será así. Es una condición temporal luego ¿qué va a pasar? Sin duda lo más probable es que te cases y ya no va a ser así pero ahorita es esa es la situación y es para que ejercites el dominio propio. Número dos existen dos dones igualmente espirituales el don de continencia y el don de matrimonio. Los dos son igualmente espirituales. Número tres si estás casado no pretendas pasarte de espiritual negándote a cumplir el deber conyugal. eso no sería ninguna espiritualidad sería una desobediencia y una tontería. Exactamente. Número cuatro tu cuerpo le pertenece a tu pareja tu pareja tiene derecho de ver tocar acariciar todo tu cuerpo. no tienes derecho a negarte a tu pareja por ninguna de las siguientes razones. Son ejemplos nada más. Estoy cansado o estoy cansada no tengo ganas es muy tarde quiero leer la Biblia mejor mañana me da vergüenza soy muy espiritual y soy muy santa bueno cualquiera de esas razones la verdad es que no eres espiritual ni santa eres desobediente nada más. La única razón válida es que de mutuo acuerdo y por un poco de tiempo ambos se dediquen a la oración esa es la única razón. Si un creyente digamos un pastor le dice a su esposa oye mi vida voy a ir de viaje cuatro días a predicar a la sierra Tarahumara su esposa con todo derecho le puede responder no mi amor ¿cómo ves que no? Quiero que estés aquí para acariciarme y ya luego te irás el objetivo es muy espiritual claro es muy espiritual irle a predicar a los de la sierra Tarahumara pero no cumple la cláusula del apóstol Pablo el apóstol Pablo dice solo de mutuo acuerdo por un breve tiempo y con el objetivo de orar no cumple por lo tanto el pastor se queda en su casita y no va con los indios Tarahumara muy bien número cinco quedarte soltero no es malo ni es raro pero si puede ser muy tentador si no tienes el don a veces decimos uy estás soltero y ya tiene treinta y cinco años ¿no? pues que raro no, no, no no es raro ni es malo ni nada no, no empecemos con con murmuraciones ni con este conclusiones extrañas si tiene el don de incontinencia lo tiene y gracias a Dios que lo use para la gloria de Dios número seis a los solteros a los solteros esto va dirigido a los solteros si tú no eres la persona correcta nunca encontrarás a la pareja correcta en vez de andar buscando afanadamente a la persona correcta mejor ocúpate en ser tú la persona correcta ¿sí? muchos solteros andan buscando y buscando con ansiosa inquietud la pareja correcta no busques enfócate en tú ser la persona correcta y el matrimonio vendrá como consecuencia natural después de que hayas aprendido a amar y número siete cuando hayas encontrado a tu pareja los dichosos que ya encontraron a su pareja y no se han casado mejor es casarse que estarse quemando no juegues con fuego no tengas un noviazgo largo ser realista es más importante honrar a tu novia y al matrimonio que tener una casa tener un coche y tener una maestría es más importante honrar a tu novia y al matrimonio eso es lo más importante entonces no pongas en riesgo esto bien solamente por si quieren anotar esto es solamente un breve comentario los cuatro versículos que vimos la vez pasada en donde solteros o no casados así dicen en alguna de las traducciones en realidad significa divorciados entonces estos son los cuatro versículos primera de corintios siete todos están ahí en primera de corintios siete versículos ocho once treinta y dos y treinta y cuatro solamente es por si alguien los quiere anotar bien dice aquí en proverbios bueno la la primera de corintios siete tres dice el esposo cumpla con su esposa el deber conyugal asimismo la esposa con el esposo en el original dice pague la deuda si esto de cumpla el deber conyugal en el original es pague la deuda a su esposo cuando te casaste aceptaste pagar o sea aceptaste estar permanentemente en deuda con tu pareja eso fue lo que aceptaste cuando dijiste si acepto por esposa a y bueno implícito estaba que estabas aceptando tener una deuda permanente con tu pareja la deuda de cumplir el deber conyugal ese es ese es el punto eh Dios nos ordena no debáis nada a nadie y menos a tu conyuge el asunto que hay que entender es que no es un premio que tu le vas a dar si se porta bien y hace todo lo que le dices no es un premio muchos muchas parejas o muchos conyuges empiezan a manipular este asunto ok pues yo te cumplo si tu haces eso y esto y esto no eso no dice la Biblia la Biblia dice que es una deuda y que cumplas tu deber conyugal sin poner condiciones es una deuda y tu pareja te la te la puede cobrar cuando quiera y bueno es importante no malinterpretar este esto que estoy diciendo la Biblia no dice que es algo mecánico que es algo a fuerzas o que no no hay que involucrar los sentimientos simplemente es un deber que tienes que cumplir y ya no 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 tampoco no estoy diciendo eso la Biblia también dice maridos amen a sus esposas como Cristo o mala iglesia con un amor tal que murió por ella si pero si dice que es una deuda no es un premio ok eso es muy muy importante entenderlo infinidad de hombres y de mujeres han destruido su familia por no tener claridad en este principio tan sencillo y ahora si vamos a ver proverbios 5 en donde está hablando Salomón bebe el agua de tu propia cisterna y de los raudales de tu propio pozo se han de derramar afuera tus manantiales tus corrientes de aguas por las calles que sean para ti solo y no solo para y no para los extraños contigo sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud como una preciosa sierva o una graciosa garcela sus fechos tus sus pechos te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre y al final después de decir todos estos versículos dice expone una pregunta la pregunta es ¿por qué hijo mío andarás apasionado por una mujer ajena y abrazarás el seno de una extraña? ¿sí? si tienes ahí tu propia cisterna tu propio pozo tu manantial que te quiere satisfacer pues la pregunta es obvia ¿por qué entonces vas a andar apasionado con una mujer extraña? ¿y la respuesta ¿saben qué podría ser? ¿o saben qué es lo que no debería de ser? pues ¿sabes por qué Dios? porque mi esposa es tan espiritual que en las noches se pone a leer la Biblia eso no podría ser porque mi esposa trabaja tanto que siempre estaba cansada qué triste qué triste que un hombre tenga que contestar ¡ah Dios! ¿quieres que te diga por qué? pues porque mi esposa le da por leer en las noches o mi esposa trabaja tanto que está muy cansada o mi esposo se va y se mete en el internet hasta altas horas de la noche viendo quién sabe qué cosas entonces las preguntas están ahí los planteamientos están ahí Dios es muy lógico y razona con nosotros para aquellos que nos visitan por primera vez o tienen poco aquí viniendo con nosotros hay que aclarar bien que Dios no tiene nada contra el sexo de hecho Él nos creó como seres sexuales Dios creó el sexo no sólo para tener bebés sino también para tener placer conyugal todo un libro de la Biblia está dedicado exclusivamente a la relación amorosa de una pareja y Dios en la Biblia ordena a los esposos cumplir el deber conyugal el deber sexual las relaciones maritales fortalecen el amor conyugal las relaciones maritales fortalecen la unión espiritual entre el esposo y la esposa el punto es que si tú no cumples tu deber conyugal si tú no le cumples a tu pareja lo dejas o la dejas en una situación de altísimo riesgo muy fácilmente va a ser tentado o va a ser tentada por favor no la pongas o no lo pongas en esa situación tan peligrosa si lo tienes o la tienes así una y otra vez semana tras semana mes tras mes yo te pregunto ¿será más probable o menos probable que caiga en adulterio o en pornografía? obviamente es más probable por supuesto que es más probable y no es que yo esté justificando no justifico ni una conducta ni la otra ah no bueno pues es que ya ves por eso yo yo soy un adultero porque tú no 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 las dos actitudes son altamente y totalmente reprobables tampoco dice cumple tu deber conyugal si la frecuencia te parece razonable hay veces que pues ya sea él o ella tiene una alta frecuencia comparada con su pareja bueno hay que adaptarse los cristianos no nos asustamos con el sexo pero eso no significa que el sexo sea el motivo de nuestra vida el motivo para vivir y cumplir el deber conyugal tampoco significa ojo tampoco significa que estás obligado o obligada a practicar relaciones relaciones íntimas anormales o perversas eso no está diciendo el pasaje el pasaje dice cumple el deber conyugal pero no está autorizando aquí a que entonces tú tengas que hacer cosas incorrectas o antinaturales si empiezas si empiezas con cosas antinaturales déjame decirte que va a ser un barril sin fondo y ahí es el cuento de nunca acabar realmente el pecado va a acabar entonces con tu pareja con tu familia y con todo hay que tener sensatez en todo esto bien vimos después también primera de corintios siete cuatro en donde decía la esposa no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino su esposo así mismo el esposo tampoco tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino su esposa entonces creo que está demasiado claro se tiene que entender no hay duda no tengo autoridad sobre mi propio cuerpo eso es lo que dice Dios en prosa como está ahí o en poesía como lo quieras como prefieras lo quieres en poesía mi amado es mío y yo soy suya es la paciente entre los lirios yo soy de mi amado y mi amado es mío es lo mismo le perteneces tu cuerpo es de ella o de él yo creo que está bastante claro en realidad yo no creo que que la sulamita o cualquier otra mujer después de entender esto y después de expresarlo así le vaya a salir a su esposo con que ay no me veas o estoy muy cansada la verdad no o sea es lo que en realidad está diciendo la sulamita es ya entendí que entregarme en cuerpo y alma es lo mejor para mí es un descubrimiento deleitoso placentero que le trae paz y le trae descanso mi amado es mío y yo soy suya se acabó nos pertenecemos y nos entregamos por completo el uno al otro eso es lo que está expresando con mucha paz y con como descubriendo algo importante después dice en el 7.5 no os neguéis el uno al otro a menos que sea de acuerdo mutuo por algún tiempo para que os dediquéis a la oración esto es lo que ya vimos el punto nada más es que cuando dice de acuerdo mutuo la palabra original viene de la misma raíz que nuestra palabra sinfonía o sea que a menos que sus corazones estén en sinfonía no se nieguen el uno al otro que hermoso ¿no? tiene que estar en sinfonía es un acuerdo armonioso lleno de amor y de sintonía bien y el último versículo que vimos fue este primera de Corintios 7.11 ahí nos quedamos la vez pasada que dice pero si ella se separa que quede divorciada o que se reconcilie con su esposo y que el esposo no abandone a su esposo es importante entender que aquí Pablo se está refiriendo a dos creyentes una pareja de creyentes es muy importante sin embargo esta pareja se separó antes de que Pablo escribiera primera de Corintios capítulo 7 y entonces Pablo dice si se separa o si ya se separó pues ya quédese así que no se case o que se reconcilie con su esposo entonces esa es la enseñanza si tu pareja creyente sucede que era irresponsable era perdón era insoportable puede llegar a suceder hay creyentes insoportables también a veces hay algunos y por ignorancia decidiste separar divorciarte debes entonces reconciliarte con tu esposo o quedarte divorciada toda tu vida bien entonces hasta aquí Pablo ha venido hablando a solteros y a los creyentes casados con creyentes ¿si? primera de Corintios 7 desde el 1 hasta el 11 habló a los solteros o a creyentes casados con creyentes en realidad son principios muy básicos que pueden ser útiles también a cualquier persona aunque sean incrédulos pero el punto es de que si no has sometido tu vida a Dios tarde o temprano pues vas a abandonar estos principios y ahora Pablo empieza a enfocarse a otro grupo de personas a partir del versículo 12 donde dice a los demás digo yo no el Señor que si algún hermano tiene esposa no creyente y ella consciente en vivir con él no la abandone esto dice a los demás ¿quiénes son los demás? los demás son los demás que no son creyentes ¿si? esto dice a los demás digo yo si algún hermano o sea si algún creyente tiene esposa que no sea creyente y ella consciente en vivir con él no la abandone entonces un creyente con un incrédulo donde dice digo yo ya lo explicamos ¿por qué dice eso? entonces si se casaron siendo ambos incrédulos pero luego él conoció a Dios entonces la orden es si ella consciente en vivir con él no la abandone ese es el principio si ella dice ups 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 a este ya me lo cambiaron ya no le gusta el relajo ya no le gusta el alcohol ya es un aburrido pero lo amo y él me ama entonces aunque sea incrédulo no lo abandones ¿sí? no importa fíjate qué principio tan importante después dice y si alguna esposa tiene esposo no creyente y él consciente en vivir con ella no lo abandone esta es una esta es la situación opuesta ¿no? ella es la incrédula pero consciente vivir con él la pregunta es ¿debe divorciarse? el planteamiento de los corintios en realidad era bastante lógico eran dos incrédulos casados pero uno de ellos es salvado por Dios y la pregunta honesta era pues ¿no sería mejor para todos que el creyente que el creyente se consiga una linda creyente? es un planteamiento hasta cierto punto lógico oye es que la verdad los incrédulos en Corinto eran bien incrédulos o sea eran idólatras pervertidos de pronto una pareja uno en la pareja se convertía y la pregunta viene híjole este cuate o sea yo ya no lo entiendo no tenemos nada en común ¿por qué no mejor lo voto y me consigo una linda creyente? bueno hoy en día alguien pudiera preguntar igualmente y eso que no estamos en Corinto ¿acaso Dios quiere que viva con un incrédulo? ¿quiere Dios que mis hijos sean educados por un incrédulo con principios paganos? una pareja que toma que fuma que ve películas inapropiadas que dice majaderías que da mordidas que tiene deudas que no controla su dinero ¿quiere Dios que me quede en un yugo desigual con un incrédulo? ¿quiere que la luz tenga comunión con las tinieblas? ¿me forza a que la justicia tenga compañerismo con la injusticia? ¿no que no hay nada de no que no hay concordia de Cristo con Belial? ¿no que el creyente no tiene parte con el incrédulo? ¿no termina Pablo diciendo en 2 Corintios 6 que no puede haber ningún acuerdo entre Dios y los ídolos? ¿no se da cuenta Dios que va a hacer un matrimonio lleno de tensión? ¿qué argumento da Dios para que el cónyuge creyente no abandone a su pareja no creyente? ¿si se dan cuenta? ¿cómo armonizamos estos dos pasajes? primera de Corintios 7 12 y 13 con segunda de Corintios 6 hay una tensión relativa entre estos dos pasajes la prohibición en segunda de Corintios 6 donde dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos es para iniciar la relación pero si ya te casaste o dicho con otras palabras si Dios ya te unió entonces ya quédate así pues Dios por gracia común santificará no sólo tu matrimonio sino también a tus hijos como vimos en Malaquías Dios fue testigo de tu unión hiciste un pacto ya sea explícito o implícito pero Dios ya te unió y derramó gracia sobre tu matrimonio entonces aquí Dios da la respuesta dice porque el esposo no creyente es santificado en la esposa y la esposa no creyente en el creyente de otra manera vuestros hijos serían impuros pero ahora son santos dice yo le puse santificados porque es la idea son santificados si dos personas se casaron siendo incrédulos y luego uno de ellos a uno de ellos Dios le cambia el corazón en ese caso Dios le ordena al creyente permanecer casado si su esposa consiente en ello si eres creyente soltero el mandato es no te unas en yugo desigual si eres un creyente soltero el mandato es ese y está clarísimo toda esta reflexión a mí realmente me impresiona pues nos permite ver la enorme enorme importancia que Dios le da al matrimonio hasta pareciera que lo pone por encima de la conversión es como si Dios dijera prefiero santificar la vida de un incrédulo que romper un matrimonio si lo ven ¿no? o sea no te divorcies oye pero es un incrédulo no te divorcies Dios prefiere santificar la vida de ese incrédulo de esa familia con un cónyuge incrédulo que destruir el matrimonio Dios ya los unió ya son uno y Dios no va a bendecir solo a la mitad de ese uno ¿sí? ya son uno él y ella ya son uno y Dios ni modo que diga ah voy a bendecir a uno pero nada más a la mitad derecha del uno no 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 o sea Dios ya los ve como uno y ya los va a bendecir a los dos he dicho con otras palabras ¿cuántos creyentes se necesitan para tener un hogar cristiano? uno con uno que haya Dios derrama gracia y bendice a toda la familia algo similar pasó en Sodoma y Gomorra con diez creyentes que hubiera habido Dios hubiera salvado a todos a todos hubiera salvado bien debo aclarar aquí en este pasaje Pablo no está hablando de salvación dice nada más que los va a santificar pero no dice que automáticamente son salvados solamente para aclarar lo que no dice este pasaje también es importante comentarlo lo que no dice es el creyente cuya pareja incrédula aceptó vivir con él tiene que olvidarse de los principios de Dios y ceder en todo eso no lo dice no eso no lo dice no dice tampoco que el criterio del incrédulo está por encima de la palabra de Dios solamente dice que si acepta el incrédulo el creyente no se separe pero eso no quiere decir que entonces el creyente tiene que ceder en todo ok son dos cosas distintas sin embargo en el versículo 15 Pablo plantea otro escenario dice pero si el no creyente se separa el incrédulo se separa que se separe en tal caso el hermano o la hermana no han sido puestos bajo servidumbre pues Dios os ha llamado a vivir en paz literalmente dice si el incrédulo se marcha pues déjalo que se marche textualmente lo que dice en el griego es si el se elimina a si mismo o si el se divorcia déjalo que se vaya la pregunta automática es pero y quien le va a hablar de Dios se va a perder se va a ir al infierno hay que dejar que se pierda el padre o la madre de mis hijos debo ser tan indiferente y dejarlo que se vaya y probablemente se vaya al infierno también no sería mejor vivir todos como incrédulos con tal de que se quede y decirle bueno bueno ya ya ok dejo de leer la biblia el domingo nos vamos al fútbol no pasa nada pero quédate no sería mejor convencerlo para que se quede bueno Dios dice no no es mejor si quiere ir si se quiere ir déjalo ir no bajes los estándares segunda pregunta entonces ok lo dejo ir pero entonces ya me quedé solo o sola ya se acabó todo el abandono es una causa bíblica de divorcio donde la parte inocente se podría volver a casar déjeme decir decirle que decirles que este 1 Corintios 7 15 es el versículo más polémico de todo el capítulo 7 hay muchísima controversia en este versículo en la interpretación precisamente por las palabras puestos bajo servidumbre y las palabras vivir en paz llamado a vivir en paz que quiere decir Pablo con eso de que puestos bajo servidumbre y que quiere decir con eso de que ha sido Dios nos ha llamado a vivir en paz entonces vamos a ver amerita ver otras traducciones porque si es es importante esto bueno el 16 dice lo mismo pero al revés no como sabes o esposa si quizás harás salvo a tu esposa o como sabes su esposo si harás salvo a tu esposa ahorita vamos a hablar de eso a ver entonces aquí está la las les voy a poner varias versiones de ese mismo versículo de la reina valera actualizada y puse con azul las palabras clave no han sido puestos bajo servidumbre en tal caso el hermano o la hermana no han sido puestos bajo servidumbre pues Dios ha llamado a vivir en paz dice es una traducción de la biblia textual dice el hermano o la hermana pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en este caso sino que a paz os ha llamado Dios está muy parecido la de las américas dice en tales casos el hermano o la hermana no están obligados sino que Dios nos ha llamado a vivir en paz en términos prácticos déjenme hacerles este razonamiento a ver qué les parece qué diferencia hay para una persona si su cónyuge le dice ¿sabes qué? me voy a vivir al de aquí de Querétaro me voy a vivir al DF adiós ahí te ves o le dice compré un boleto a China y me voy a China adiós bye bye o le dice compré un boleto en la NASA me voy a Júpiter adiós o le dice me voy al más allá a la eternidad a la muerte pues ¿sí? esas tres esas cuatro opciones ¿qué diferencia hay? lo que le está diciendo en pocas palabras es te quedas sola adiós bye ¿sí? ya sea que se muera que se vaya a Júpiter a China o al DF ya no voy a volverte a ver yo creo que no hay ninguna diferencia en la práctica segunda pregunta a la persona abandonada y defraudada imagínate ponte tú en esos zapatos ¿no? tú amas a tu cónyuge y le echas ganas y todo y de pronto pues bye bye me voy a Júpiter a esta persona abandonada y defraudada como premio por su fidelidad Dios le va a decir ¿no te puedes volver a casar? ¿creen ustedes que Dios le diga eso? ¿les suena lógico? para fines prácticos es para fines prácticos su cónyuge se murió se fue se desapareció del mapa para fines prácticos y dicen Romanos 7.2 porque la mujer casada está ligada por la ley a su esposo mientras vive pero si su esposo muere ella está libre de la ley del esposo ¿qué diferencia hay si el esposo está en China o se murió? yo creo que no hay diferencia pregunta ingenua ¿tú crees que la parte que abandona este cónyuge que se fue al DF o a China ¿tú crees que es la parte que abandona va a quedarse célibe el resto de su vida? ¿realmente crees eso? yo no lo creo ¿se va a quedar sin tener relaciones con nadie solterito y solito? yo no lo creo entonces francamente creo que este caso le da a la parte ofendida el derecho de volverse a casar por dos razones uno porque la parte ofendida porque para la parte ofendida es como si el cónyuge se hubiera muerto primera razón segunda razón porque la parte ofensora inevitablemente va a cometer adulterio entonces esos son razonamientos simplemente el creyente queda sin obligación y lo deja ir la verdad es que gente que sabe griego mucho griego más que John Peter y más que John MacArthur saben muchísimo griego la gran mayoría entre ellos de Carson entienden que la lectura en el griego permite el divorcio y el recasamiento en ese pasaje pero si el no creyente se separa que se 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 en tal caso el hermano o la hermana no han sido puestos bajo servidumbre o no están obligados pues Dios los ha llamado a vivir en paz si los que saben griego aseguran que este texto permite el divorcio y el recasamiento bueno entonces continuamos si 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 ajá exacto exactamente es es cierto no va a vivir en paz y exacto también es muy muy bueno el razonamiento que hace Raúl, no va a vivir en paz. Ese es otro posible argumento, razón para interpretar este versículo como lo estamos interpretando. Bien, si dices, yo lo voy a retener porque quiero que se salve. Es mi esposo, es el padre de mis hijos, lo amo y quiero que se salve. Entonces, si tú dices eso, el siguiente versículo es para ti. Porque, ¿cómo sabes, oh esposa, si quizá harás salvo a tu esposo? ¿O cómo sabes, oh esposo, si quizás harás salvo a tu esposa? O sea, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes que si se queda se va a salvar? El matrimonio no es un instrumento evangelístico. No es eso. No tienes que usarlo como eso. Tú no sabes si quedándose contigo se va a convertir o no se va a convertir. Cuando el cónyuge incrédulo está determinado a irse y busca el divorcio, tú no debes prolongar la tensión, la frustración y el odio dentro de la familia solamente porque piensas que tú eres la persona clave para que Dios use y tu cónyuge se salve. No puedes hacer eso. Déjame decirte algo. Dios salva a las personas. Dios salva a las personas. Y si quieres salvar a alguien, no necesita de tu ayuda. Es difícil esto. O sea, no digo que sea fácil. Ah, sí, con la mano en la cintura, pues vete. Es el padre de tus hijos, es la madre de tus hijos. O sea, todo esto duele. Es muy intenso. Simplemente, como dice Raúl, hay que luchar, luchar hasta el final, luchar sin bajar los estándares, luchar, orar. Pero si la otra persona insiste y quiere irse, está determinado a irse, tienes que llegar al momento en que lo tienes que dejar ir. ¿Ok? Bueno, con esto termina la serie de divorcio y recasamiento. Sí, Polo. Sí. Bien. Dice, no está sujeto a servidumbre. O sea, en este caso, el hermano o la hermana no está sujeto a servidumbre. O otra traducción dice, no está obligado. Quedarte en esa condición es entrar en una especie de servidumbre o de esclavitud en donde todos van a perder. Vas a acabar siendo siervo de un incrédulo. Vas a acabar por ceder y pones en riesgo, diría yo, muchísimo. Tu propia confirmación de salvación se pone en riesgo porque caes en la servidumbre. Acabas sirviendo a un incrédulo, sirviendo al pecado. Vuelvo a repetir, no es fácil. Pablo nunca dice que esto sea fácil, pero es el consejo de Dios. No te metas. Digo, tampoco dice que no luches y que no hagas nada. Ahora, sí tienes que luchar, pero llegado el punto tienes que soltar y dejar todas las manos de Dios. Lo que yo les quería compartir el día de hoy es que todo esto en realidad es imposible si no tenemos una relación con Dios. Todo, hasta el versículo más que parezca más insignificante, es imposible, imposible para cualquiera de nosotros si no tenemos una relación con Dios sólida y real. ¿Y cómo es que un incrédulo, que una persona que no conoce a Dios, cómo puede conocer a Dios? Dios, hablando en un versículo en Isaías, dice, He aquí que la mano de Jehová no se ha acortado para salvar, ni su oído se ha ensordecido para oír. No es que la mano de Dios esté corta y no te quiera ayudar, no es que el oído de Dios esté enfermo y no te pueda oír. Dice el siguiente versículo, lo que pasa es que vuestras iniquidades son las que hacen separación entre vosotros y vuestro Dios. Es el pecado el que hace separación. Ese pecado que nosotros vemos como, ay, bueno, pues un pecadito, una canita al aire, una mentirita blanca, todo eso que siempre minimizamos el pecado, eso Dios no lo minimiza. Para Dios es el pecado. Por más que tú o yo lo queramos minimizar, para Dios es el pecado. Y ese pecado tiene la enorme fuerza y poder de hacer separación entre nosotros y Dios. Oye, pero, si todos lo hacen, pues sí, hace separación entre todos nosotros y Dios. Esa es la verdad. Hay una separación insalvable. Dice inclusive, vuestros pecados han hecho que su rostro se oculte de vosotros para no escuchar. Quizás ahora entiendas por qué Dios no escucha tus oraciones. Dios no escucha tus oraciones por causa del pecado. Bueno, y entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le haces? Lo que tienes que hacer es algo muy sencillo. Dice en Romanos, porque por las obras de la ley, nadie será justificado delante de él. Fíjate bien, pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. Por medio de la ley es que reconoces el pecado. Dicho con otras palabras, Dios no dejó los diez mandamientos para que tú y yo los cumplamos. Dios dejó los diez mandamientos para que tú y yo reconozcamos que no se pueden cumplir. Para eso los dejó. ¿Ya te diste cuenta? Qué bueno, es un gran paso darte cuenta. Ah, no los puedo cumplir. Qué bueno. Dios, ¿eso querías? Que me diera cuenta que no se pueden cumplir. Pues ya me di cuenta. Ah, perfecto. ¿Cuál es el siguiente paso? Aceptar lo que hizo Dios en la cruz. Dios fue a la cruz, Jesús es Dios, fue a la cruz a morir por tus pecados y mis pecados. Esos pecaditos, esas mentiritas blancas, todo eso que minimizamos, pues déjame decirte que esos pecaditos tuvieron el enorme poder de matar al Hijo de Dios. Eso fue lo que lo mató. No lo mató los clavos, ni la asfixia, ni la cruz, ni la lanza, ni la corona de espinas. Lo matamos tú y yo por medio de nuestros pecados. Y ya que Jesús había pagado todos los pecados de toda la humanidad en esas tres horas en donde la tierra se oscureció, Entonces, dio un grito de victoria, dijo, consumado es, y fue a la tumba, pero tres días después resucitó. Y con esa resurrección Dios nos deja claro que aceptó el pago. El pago fue aceptado por Dios Padre. De tal forma que, ¿qué nos queda por hacer a nosotros? Apropiar este pago, aceptarlo a nuestro favor, ponerlo en nuestra cuenta, y decir, hoy 16 de junio, Dios, ya entendí por qué fuiste a la cruz. Yo pensé que, pues simplemente te agarraron y no pudiste correr rápido. Ya entendí que lo que pasó fue que, aunque no hubieras corrido o sí hubieras corrido, eso no es el punto, el punto es que tú querías ir a la cruz, y que tú moriste por mis faltas ahí para darme salvación. ¿Salvación de qué? Salvación del infierno. El infierno sí existe, es un lugar muy feo, no es nada más para asustar a los niños o a los grandes, es un lugar que sí existe, y si no existiera, si no existiera el infierno, Jesús no hubiera pagado nada en la cruz. Se hubiera ahorrado la escenita de la cruz, puesto que no hay infierno, no hay nada que pagar, no hay nada de qué salvar, para qué ir ahí. La prueba de que sí hay un infierno es la misma cruz. ¿Y qué nos queda por hacer? Aceptar este pago, apropiarlo, creerlo en nuestro corazón, y entregar nuestra vida. Dice Efesios, no es por obras para que nadie se gloríe. Deja de pensar que tú te vas a ganar el cielo. Mejor ya ríndete. No es por obras. Bien. Última pregunta. ¿Quieres no divorciarte? ¿Cuál es el mejor antídoto contra el divorcio? El mejor antídoto contra el divorcio, diría yo que la mejor defensa es el ataque. El reto para cada varón de la iglesia bíblica, gracia soberana, o sea, nosotros, que tu esposa diga con toda convicción, yo soy de mi amado. Él me desea apasionadamente y sólo busca mi bien. Piénsalo realmente, piénsalo bien. ¿Crees que tu esposa puede afirmar esto todos los días de su vida? ¿Que está convencida para afirmar esto cada día que se levanta y abre los ojos? ¿Tienes esa seguridad en ti? Si no es así, hay margen para crecer, para que tú y yo crezcamos. Hay que crecer. La mejor defensa es el ataque. Nuestro objetivo con esta serie de divorcio y recalzamiento no es que nadie se divorcie. El objetivo es mucho, claro, sí es, ¿no? Pero es mucho más alto. El objetivo es que todos los matrimonios que estamos aquí seamos cada vez más fuertes, más sólidos y despleguemos la gloria de Jesucristo. Ese es el objetivo. Bien, pues no sé si tengan alguna pregunta. Sí, Gabriel. Sí. Sí, este... Bueno, como vimos, esa no es causal de divorcio, pero es muy buena tu pregunta, Gabriel, y esa pregunta aplica para otros casos también, no sólo de violencia física, de otros, de otros también. Voy a tratar de dar una respuesta un poco más general. Lo que se debe hacer es contemplar un escenario intermedio. Acá está el matrimonio, acá está el divorcio, y en medio es una separación temporal. ¿Sí? ¿Sabes qué? No te vas a exponer ni él ni ella a que te estén golpeando. Ya sea a ti o a tus hijos, tienes que poner espacio de por medio, te separas temporalmente, y son dos elementos. Uno es este, de la separación temporal, y otro es otro es otro es perdón, es que me distraje, la iglesia. En estos temas, ya sea de abuso físico, golpes, este, incluso deudas permanentes, o que el cuate apuesta hasta la camisa, o en fin, excesos, incluso de drogas, cosas así. Dos, dos elementos, separación temporal, y el otro elemento es la iglesia. El cónyuge ofendido, golpeado, maltratado, en fin, ese cónyuge, no lo podemos dejar solo. La iglesia tiene que actuar. Una verdadera iglesia tiene que intervenir en estos casos y dar protección. Eso no quiere decir que vamos a ir todos los varones a golpear a alguien. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que de alguna manera sí tenemos que proteger, defender a la parte débil. a veces es la mujer, a veces es el hombre, pero tenemos que intervenir de alguna manera para que esta situación de riesgo, daño físico, integridad física, o bueno, con drogas, alcohol, o sea, suceden cosas terribles, terribles. No podemos dejar a nuestros hermanos en Cristo, no, pues arréglas tú solo, es un rollo de tu casa, pues ahí, a ver cómo le haces. Tenemos que intervenir como iglesia, primeramente los pastores, pero también los demás, a proteger y a ayudar. y la segunda cosa, como yo decía, es contemplar este estado intermedio que no es divorcio, pero sí es una separación temporal. ¿Para qué? Para que la otra persona reaccione, para que se calme, para que las cosas vuelvan a su nivel, para muchas cosas siempre es bueno y ayuda esta situación. Espero que conteste un poco la pregunta y se aplica a varios otros casos. Bueno, este, sí, Raúl. Sí. 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 lo que acaba de decir Raúl es súper importante. Así tenemos que sentirnos todos y que actuar todos. como una familia como hermanos que nos vamos a ayudar. No vamos a juzgar y allá, mira, ya ves, no, por Dios, no vamos a hacer eso. Todos estamos en la misma lucha. Vamos a entender, vamos a comprender, vamos a orar y vamos a ayudar. No vamos a juzgar. yo creo que ya tenemos la madurez hace rato, la reunión de jóvenes, una muestra enorme de la madurez que hay en la iglesia, de la confianza que hay en la iglesia. Fue una muestra infinita de esto que nos está regalando Dios. Sí nos podemos ayudar, sí nos podemos comprender y tu esposo, tu esposa no se va a enojar, ya fuiste de chismoso. No, no, no es chismoso, es por el bien de la familia, es porque todos nos descarriamos a veces y todos necesitamos que nos ayuden a regresar a la sensatez. Tengámonos esa confianza para que hagamos, como dice Raúl, hagamos iglesia. Bien, pues este, el capítulo siete no termina ahí, pero ya los otros temas que toca ya no son digamos que importantes para el tema de divorcio y recasamiento. Entonces, pues con esto termina la serie. Si hay alguna duda o lo que sea, pueden preguntarme sin duda o también pueden oír, descargar los audios de la página de internet y créanme que si vuelven a oír los diez van a entender mucho mejor qué dice Dios sobre el divorcio y el recasamiento. Pues vamos a orar entonces para terminar y si me permiten, digo, además de orar dando las gracias, quiero que me acompañen orando por Samuel, mi hijo, para que Dios lo bendiga. Dios, te damos mil gracias, mil gracias por tu palabra, gracias por esta claridad que tiene porque es muy práctica y porque nos enseña y nos ayuda a vivir de una manera santa y feliz. gracias Dios porque tú pensaste en todo y tú dejaste todo escrito y tu palabra es como una lámpara que nos ayuda a ver en un lugar oscuro. Agradecemos Dios no sólo por este estudio sino por toda la serie que vimos, por todo lo que tú permitiste y trajiste, todas las preguntas y razonamientos todo úsalo Dios en nuestras vidas para afirmarnos en la sana doctrina para consolidarnos y para creer en ti de una manera más sólida y que todos los matrimonios estemos convencidos plenamente de que el divorcio no es tu voluntad que tú lo aborreces y que lo que tú deseas para nosotros es crecimiento crecimiento espiritual crecimiento en amor y que todos nuestros matrimonios estén cada vez más sólidos más fuertes desplegando el amor de Cristo como tú lo planeas ayúdanos Dios esto es imposible para nosotros realmente imposible necesitamos de tu poder suplicamos Dios que hagas esto una realidad y te pedimos también Dios que que tú bendigas a Sam que tú lo guardes hace ya varios meses que se fue a estudiar gracias por todo lo que has permitido en su vida gracias por todo lo que has hecho y te pedimos ahora en unidad todos juntos aquí en la iglesia que tú obres un milagro en su corazón que confirmes su amor por ti que confirmes su decisión a favor de ti que él te ponga a ti como lo primero en su vida lo más importante que se deleite en ti cada día que haga todas las cosas por convicción no por ninguna otra razón sino por pura convicción que crezca en santidad crezca en amor y que pueda estar compartiendo tu evangelio con todos sus amigos bendícelo ampliamente Dios y tráelo con bien de regreso porque ya lo extrañamos le pedimos todo esto Dios en el nombre de nuestro Señor Jesús Amén bien pues vamos a tener dos alabanzas Amén